Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos al video de la semana. En esta oportunidad, celebrando en el mes de junio, el mes de las elecciones generales, tenemos de invitada especial a Ana Ávila. Ella nos hablará acerca de la importancia de la participación de la mujer en estas elecciones. Mientras ustedes preparan su taza de café, nosotros daremos inicio con la entrevista. Gracias a Ana por aceptar la invitación. Vamos a dar inicio con la entrevista. El 16 de junio se van a llevar a cabo las elecciones generales. Para ti, ¿en qué consiste el derecho al sufragio? Pues en pocas palabras, es el derecho que tenemos a emitir nuestro voto. Siguiendo con la entrevista, ¿no es de desconocimiento que fue hasta la revolución del 44, tiempo después de la revolución, cuando las mujeres adquieren el derecho al sufragio? ¿Actualmente consideras que la participación de las mujeres en las urnas es significativa? Por supuesto, más considerando el porcentaje de la población guatemalteca que representamos, creo que la mujer juega un rol muy importante en la sociedad, desde nivel administrativo hasta doméstico, pues es fundamental. Entonces, creo que su opinión, tanto como el derecho a votar, es parte esencial para poder lograr un cambio, ya sea positivo o negativo. Sí, retomando que en el 45, en la constitución del 45 específicamente, pues la mujer adquiere el derecho a votar de una forma muy limitada, porque solamente podían votar las mujeres que sabían leer y escribir, y fue hasta tiempo después, cuando ya el derecho, pues ya recae, sobre todo a las mujeres. Retomando la entrevista, ¿por qué consideras que es importante la participación de las mujeres específicamente en estas elecciones? Pues, siento que es importante porque en este año, por ejemplo, o bueno, durante estas elecciones, hay estadísticas de que hay mayor porcentaje de mujeres empadronadas. Entonces, creo que específicamente en estas elecciones, y a raíz de todos los cambios, desde el ámbito feminista, político, religioso, como lo quieran ver, la mujer va ganando espacios, entonces, ¿por qué no hacerlo en algo tan importante como la elección de un presidente? O ahora que tenemos a dos, tres candidatas a la presidencia de Guatemala, pues es un giro extraordinario, que creo que las mujeres fungimos como un papel importante dentro de él. ¿Qué beneficios le puede traer al sector femenino el incluirse o el participar a través del voto en las elecciones? Pues más que todo, considero que es como una ventana que se va abriendo, tanto para las mujeres como para los hombres, el saber que la mujer también tiene derecho a ser partícipe, que también puede optar por cargos que regularmente solo optan hombres, tal vez poniéndose en el papel de una mujer, poniéndose en el papel de otra mujer en diferentes condiciones, en diferentes tratos sociales. Es todo un conjunto de, ¿cómo decirlo? ¿De situaciones? Así es, que nos unen, no solamente como mujeres, sino como sociedad, una sociedad diversa e incluyente. Es de conocimiento, pues que este año, como tú ya lo mencionaste, la participación de las mujeres va a ser mayor, desde el momento que hay más mujeres empadronadas que hombres. Pero hay que también tomar en cuenta nuestros antecedentes. ¿Cómo consideras que ha sido la participación de las mujeres en las elecciones anteriores? Muy vaga, muy... Se menciona, pero no es como en estas elecciones que ya se toma como un tema principal. Se mencionaba la participación de Suri Ríos, la posible participación de Telma Aldana, pero no es como en estas elecciones que ya se ve la problemática con la candidatura de Suri, o el tema con Sandra, o el hecho de que Telma está fuera del país y no pudo hacer mayor publicidad. Cuestiones así hacen que, de forma directa o indirecta, nos involucremos más al tema de mujeres en la presidencia. ¿Qué trae con ellos? ¿Qué beneficios puede tener una mujer en comparación a un hombre? Son muchos aspectos. Los antecedentes van formando las bases de lo que está sucediendo actualmente. A tu criterio, ¿cuáles son los prejuicios que limitan a la mujer para poder participar a través del voto en las elecciones? Pues regularmente se añade a la mujer con el tema de labores domésticos, con el tema de, bueno, es que las leyes no son para mujeres, o ella no va a tener el carácter para enfrentarse a ciertas relaciones internacionales, o no va a poder tener la toma de decisión para cuando el país lo amerite, o en el caso, por ejemplo, de una de las candidatas que se le adjunta el pasado de su papá, cosas así. Y, entonces, creo que es momento de cambiar esos antecedentes, los antecedentes de que una mujer siempre tiene que estar como ligada a un hombre, por ejemplo. En este caso, como lo decía, con la candidata ligada al pasado de su papá, bueno o malo, eso le va a afectar en las urnas. Creo que es momento de tomar en consideración la calidad y la preparación académica que tienen las mujeres dentro de este rol, más allá de ver los antecedentes, pues ver qué representan ellas como personas, y si son capaces, independientemente del sexo, de poder optar un cargo de eso. Sí, podemos añadir a eso, hoy Cabal temprano estaba viendo en redes sociales una imagen en donde colocaban una fotografía de una candidata muy arreglada, muy bonita, y en otra, a la par, otra imagen de una candidata pues ya con un poco más de años y un poco más demacrada y colocaban algo como la suerte de la fea, la bonita la desea. Entonces creo que eso es más significativo para una sociedad tan machista, el hecho de creer que las candidatas van a participar o van a ganar votos por la imagen que vayan a vender, o si hay que apoyar a una candidata porque es bonita y no hay que apoyar a la otra porque no es bonita, porque si así vamos a elegir a nuestros candidatos, considero que no estamos evaluando lo que realmente importa, que son los proyectos o las propuestas de ellos. Y no solamente el físico, sino también nos topamos con la candidatura de Telma Cabrera, el hecho de que dicen que si ella llega a la presidencia van a llevar un montón de indígenas con ella y empiezan a usar su origen étnico como una deficiencia, como una dificultad, como un retraso, cuando en realidad no debería ser así, o sea, ¿a quién le importa? Si ella cumple con los requisitos de ser guatemalteca, ha sido lideresa de los derechos humanos, se ha identificado bastante en su comunidad y fuera de ella, entonces ¿por qué no...? ¿Por qué el título de indígena tiene que perjudicarle? Sí, correcto. Para concluir la entrevista, ¿qué le dirías a las mujeres que están viendo este video y que tienen duda o algún poco de temor de participar en estas elecciones, de ir a emitir su voto para motivarlas a que sean parte de esta fiesta siguiente? Bueno, pues nada, participar es nuestro derecho y nuestra obligación como guatemaltecas. Creo que si queremos ver un cambio no es desde la cocina, desde nuestro trabajo, quedándonos calladas. Es momento de poder avanzar como sociedad, como mujeres. Ya es una era diferente, ya nosotros no debemos quedarnos calladas. Si otras y otras nos han dado el derecho a hablar, a expresarnos, a trabajar en lo que querramos, ¿por qué no nosotros terminar dándole la oportunidad a nuestras compañeras, dando un ejemplo de lo que podemos hacer unidas como colectivo en realidad, como mujeres, demostrar nuestras capacidades a través del respeto a nosotras mismas y qué mayor respeto que ejecutando nuestros derechos. Muchas gracias, Ana, por la entrevista. Gracias por permitirnos tener este espacio contigo. Ustedes recuerdan suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, darle like al video y compartirlo por más tazas de café.